Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La publicación de Nanuka sorprendió a todos una vez más. Nos gustaría hacer un breve recordatorio sin entrar en los detalles de nuestras noticias. Mencioné que hubo muchos problemas en el set entre Nanuka y Alil Ibrahim. Se creía que Sla Turkolu se había ido de vacaciones con Metacalm porque compartió sus lentes en los últimos días. El hecho de que las mismas gafas pertenecieran a Metacalm y la sombra masculina reflejada en las gafas fortaleció las afirmaciones. Después de todas estas acusaciones, apareció una publicación en las redes sociales de Alil Ibrahim Ceyhan, quien escribió que llegó tarde al set. En la foto que vino, las gafas que usaba Alil Ibrahim Ceyhan eran las mismas que las de Sla Turkolu. Se cree que Alil Ibrahim Ceyhan hizo esta publicación para transmitir el mensaje de que estamos juntos. Vayamos a la parte principal de nuestras noticias. Después de que la noticia de las gafas circulara en las redes sociales, se confundieron cuando apareció una foto de Nanuka con las gafas. Nanuka planea aprovechar cada situación en las noticias sobre Alil y Sla y publicarlo. Sabiendo que se discutirán los detalles de sus acciones, Nanuka pretende convertir esta situación en un anuncio y aumentar su reconocimiento en Turquía. En resumen, Nanuka opera sobre la idea de que la publicidad no es ni buena ni mala. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.